Ah bueno, esta es la otra carta de las normas que agregué, que es la del pendulógrafo de las estrellas. Como vemos tanto paso a paso, viste como fui mejorando el más oscuro, hasta lo que se terminó convirtiendo en los últimos duelos que van a ver ahora. Estoy mostrando la metamorfosis, digamos, acá. A ver, acá están los megos oscuros. Este es un vuelo a segundo, la tenés de entrada, este porque no puede usar magias el oponente, viste. O sea, si quiere fusionar no puede, está complicado con todo. Acá está, bueno, la chica magachoco ya la he mostrado el otro día, en los mejores días anteriores, que ya la había agregado. No sé cómo no me la crece antes la verdad, la chica magachoco, porque la verdad que está bárbara. Y acá está, ¿ves? El pendulógrafo de las estrellas. En este versero no puedes seleccionar a monstruos de tipo lanzador de conjuros que controles con cartas o efectos mágicos. ¿Ves? Si una o más cartas de monstruos de péndulo es de más te importa, porque yo no uso un monstruo de péndulo mago. Pero bueno, también tiene eso, ¿no? Democardia, deja en tu zona de monstruo o coso, añades a tu mano un monstruo de péndulo. Si vos usabas mago de péndulo, te viene bárbaro. Solo puedes usar este efecto, bueno, una vez por turno. Pero bueno, el proté es lo primero, más que nada, ¿no? Que protege a mis monstruos lanzador de conjuros de efectos de cartas y de cartas mágicas también, ¿no? Efectos de magias. Ya de por si de magia no puedo usar porque tengo esta carta. Y si encima los monstruos de efectos tampoco le sirven, contra mis monstruos, chao. Tres cuartas, dos terceras partes de las cosas que podría hacer, ya no las puedo hacer. Me puede ganar, ¿viste? O las piñas, digamos, ¿viste? Por tema de puntos de ataque. O con trampas. Pero bueno, ya está muy limitado. Bueno, acá activamos este, el hago más fuerte. Ahí ya cerró. Se ve que era lo que tenía la magia porque no, si eran trampas hubiera activado. De hecho, hasta por ahí era mi carta de decreto real, ¿viste? Para que las trampas tampoco funcionen y ya ahí lo inutilizo completamente. O a un Jinso, podría leer también. Así que bueno, gente. Estos fueron los 10 doblitos del día. En tiempo récord lo mostré, me parece. Bastante rápido fue el triquetito hoy. Así que bueno, gracias por pasarse y nos vemos la próxima.